...muy especial para Andalucía, el Festival de Cine de Málaga. Serán 11 días de proyecciones hasta el 13 de junio y podemos hablar con su director, con Juan Antonio Vigar. Muy buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, Silvia. Un placer. Un placer igualmente. Bueno, ¿podemos decir que es el festival más largo de su historia? Pues sí, pero por una razón lógica, porque queríamos dar cabida el mayor número posible de películas dentro de nuestra sección oficial y sabéis perfectamente que ahora tenemos unos protocolos de higienización de salas que, bueno, ocupan mucho tiempo y reducen sustancialmente el número de pases dentro de nuestros espacios de proyección. Y bueno, para suplir esa carencia, pues hemos ampliado días con el objetivo de que nuestra sección oficial sea lo más completa y variada posible. Bueno, tampoco es su fecha habitual, ¿verdad, Juan Antonio? Porque el año pasado se aplazó en marzo, se decretó el estado de alarma, lo hicisteis en agosto. Además, podemos decir que fue uno de los primeros festivales que se organizaron en plena pandemia y sirvieron un poquito de ensayo. ¿Tenéis un camino recorrido en ese sentido? Sin duda alguna, nosotros en la pasada edición y este año volvemos a replicar ese mismo formato adaptado, decidimos que nuestro festival tenía que ser tan amable como siempre, pero muy seguro. Entonces, desarrollamos unos exhaustivos protocolos desde el punto de vista higiénico-sanitario y de protección de nuestros espectadores e invitados. Y afortunadamente, en esa edición, en la que primó, como va a ocurrir en esta, las proyecciones, la parte cinematográfica, la exhibición, eso primó sobre el evento social, que lo dejamos en una zona de sombra, nuestra conocida alfombra roja, y todo aquello que de algún modo supone aglomeración de público, pues el éxito de aquella edición, de la 23, nos ha aconsejado que aunque la situación ha mejorado y ha mejorado sustancialmente, bueno, pues que todavía mantengamos esos mismos protocolos de seguridad porque creemos que es necesario para la protección de todos. Es decir, que no vamos a ver alfombra roja este año tampoco, ¿no?, dentro de las medidas de seguridad. Yo te haría cariñosamente un matiz. A ver. La alfombra roja existe en el Festival de Málaga, lo único que ocurre es que ni en la pasada edición ni en esta se va a pisar, sino se va a lucir. ¿Qué quiero decir con esto? Que se convierte en un gran fotocall donde nuestros invitados, los actores, actrices, los equipos de las películas van a posar con todas las medidas de protección y seguridad para que la prensa pueda trabajar de manera adecuada y nuestra alfombra roja, que es nuestra seña de identidad, sí pervive, solo que de una manera cualitativa diferente. Y volverá, volverá a ser lo que fue y estamos seguros de que eso será así en la próxima edición, que además, te comento, es la 25 edición del Festival, que queremos que sea muy celebrativa, queremos que sea una edición de vuelta a la vida y que será previsiblemente en el mes de marzo, que es nuestra fecha habitual. Ahí volveremos con un año que espero, en el que la alfombra roja permita otra vez el encuentro con el público de Málaga. Es el deseo de todos. En cualquier caso, está claro que ha sido un año duro para el cine, pero que ha sabido adaptarse, ¿verdad? Vamos a hablar de ello porque la mejor adaptación o la mejor muestra de la adaptación del cine lo encontramos en la cantidad de proyecciones que va a haber en el festival de este año, incluso en la cantidad de películas que participan en la sección oficial, ¿no? Son en total, Juan Antonio, unas 23. Son 23, efectivamente. Lo que tú comentabas antes de retrasar un poquito la fecha de este año, tenía una razón también lógica, aparte de que mejorara la situación sanitaria, y es que hubo una interrupción importante de rodaje durante muchos meses. Entonces, bueno, decidimos retrasar porque así estábamos seguros de que aumentaría el nivel de participación y alcanzaríamos la calidad de las películas que este festival ya requiere. Y ha sido una buena idea porque te comento que hemos recibido un número de películas inscritas similar en cuantía al periodo prepandemia, en torno a 2.300 audiovisuales, de los cuales 312 han llegado a sección oficial. Y de esos 312 hemos elegido, como tú bien decías, 23. Esos 23 conforman una sección oficial muy variada en la que vamos a tener 19 películas a concurso y 4 fuera de concurso por diferentes razones. Y entre las películas a concurso, pues lo que siempre buscamos en el Festival de Málaga, que es la diversidad, la foto fija del cine español y en español de este momento, en el que vamos a encontrar directores muy consagrados junto a jóvenes valores, nombres nuevos que están seguro llamados a hacer grandes cosas de aquí a muy poco tiempo. Vamos a tener diferentes géneros, vamos a tener películas de una producción más amplia a otra de producción más vocacional. Nosotros solemos decir que nuestra singularidad es la generalidad y en ese sentido nuestra sección oficial responde a la diversidad y al reflejo, al mosaico de lo mucho y bueno que se hace en el cine español y en español. Y este año creo que con las películas que ofrecemos lo hemos vuelto a lograr. Humildemente, eso pienso. Sí, desde luego que festivales como este, como el de Málaga, sirven de plataforma de lanzamiento para muchos directores, pero hay también reconocimientos, como decías, a directores consagrados. Por ejemplo, Alejandro Almenábar, se van a proyectar todas sus películas. ¿Sí? Bueno, nosotros siempre, en todas las ediciones, buscamos nuestros nombres propios que son los homenajeados. En esta ocasión, es un conjunto de personas enormemente prestigioso. También tú has citado a Alejandro Almenábar, que es un director que todo el mundo conoce, con películas absolutamente importantísimas dentro de la historia contemporánea del cine español, pero también vamos a tener una retrospectiva para Mariano Barroso, que es un director también muy conocido y además actual presidente de la Academia de Cine Española. También vamos en la línea de los directores emergentes. ¿Va a poder acudir Mariano Barroso al final? ¿Se ha recuperado? Mariano, en principio no se ha confirmado que sí. Él, como bien sabéis, tenía una rotura fibrilar en un gemelo de una de sus piernas y no pudo estar con nosotros en la presentación que hicimos en Madrid en el Círculo de Villas Artes. Pero mi equipo me confirma que en principio él nos ha dicho que va a estar y para nosotros será una alegría poder volver a coincidir con Mariano. Mañana. Nos estabas contando también que hay el premio a la RTVA. Sí. Correcto. Te decía que en la línea de los directores productores pues me parece una estupenda elección por parte de la RTVA de Canal Sur. José Antonio Ergueta como premio Talento Andaluz. Creo que es un nombre muy versátil. Como ya he dicho, abarca diferentes tareas profesionales dentro de este sector y que todo el mundo recuerda su última nominación a los premios Goya con el cortometraje Paraíso en Llamas y ahora nos trae también a esta edición un documental que ha realizado con el conocidísimo Grupo Malagueño Danza Invisible a este lado de la carretera se titula y creo que la elección por vuestra parte de José Antonio Ergueta como premio Talento Andaluz viene a parte de que creo que es muy acertada viene a reconocer una trayectoria precisamente de personas que no están delante de la cámara pero que son fundamentales para que el trabajo de todos se pueda llevar adelante. Bueno, hablaremos con él el lunes que está invitado a este programa así que podremos felicitarle en persona. Sergio Pascual está conmigo. Juan Antonio te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy bien, encantado Sergio. Un placer y enhorabuena de nuevo por organizar un festival como el de Málaga. Yo te quería preguntar por cómo lleváis desde el mundo de los festivales la durísima competencia y estimulante del mundo de las series que es como el espacio en el que todo el mundo se mueve en este momento. ¿Cómo gestionáis este tipo de convivencia? Pues las gestionamos de la manera más sencilla integrándolas. Nosotros desde hace ya varios años nos hemos situado en la realidad que está viviendo el sector audiovisual que precisamente no es que esté evolucionando sino que vive no una evolución sino una revolución y esa revolución con el advenimiento de los formatos digitales y sobre todo de estas plataformas Biodi y todo el contenido que están generando pues nos ha hecho pensar que debemos ir lentamente pero sin pausa hablando ya de un concepto más amplio que es el de audiovisual. Nuestros festivales tienen que hablar y contener el audiovisual no tanto ya el cine hecho para salas lo que se denomina el cine para theatrical. Yo creo que este es un proceso en el que vamos a ir avanzando todos y en el que vamos a buscar siempre lo que a nosotros nos importa a mis compañeros de festivales y a mí ser útiles para un sector y si queremos ser útiles para un sector hay que definir representar y mostrar su realidad y si su realidad ha evolucionado en esta dirección nosotros tenemos que ser también pantalla y altavoz de lo que se hace con las series. que es este año que es este año vamos a tener cuatro series como ya te digo en las últimas ediciones cuatro series de diferentes plataformas a las cuales les damos el valor de sección Málaga Premier que es una sección no competitiva pero que para nosotros es enormemente importante para que se puedan conocer. Yo creo que de la integración del diálogo y de construir todos juntos avanzaremos porque sumando vamos a multiplicar en eficiencia en el objetivo final que es que el audiovisual pues cale entre el público y el público al final lo consuma y lo disfrute. Pues Juan Antonio Vidal se nos da el tiempo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros director del Festival de Cine de Málaga que tengas once días repletos de mucho éxito y de buen cine seguro eso está garantizado desde Málaga para toda Andalucía España y el mundo gracias. Sí, sin duda muchísimas gracias a vosotros y vaya desde aquí la invitación a todos vuestros espectadores para que se sumen a esta gran fiesta del cine español y en español aquí en Málaga. Muchas gracias Juan Antonio.